El movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado se opone y manifiesta que la política de seguridad democrática se ha reenado como terrorismo de Estado, ejerciendo todas las acciones perversas, sistemáticas y generalizadas contra el pueblo, generando la sociedad de humor como manera de silenciar violentamente el actuar político de los individuos y las colectividades que en justa lucha reclaman sus derechos de la voz por el Estado. El paramilitarismo en Colombia toma parte directa de las políticas de defensa nacional decretadas y abogadas por el Congreso Nacional. Ejemplo de ello es la participación activa de los paramilitares en la toma de las decisiones referentes a los derechos de las víctimas y de su movilización de los paramilitares, como la ley 975, esta ley más llamada de justicia y paz. El estatuto de las víctimas y el principio de la oportunidad. Leyes aprobadas por senadores y bancadas en alianza con los escuadrones de la muerte que son investigados por crímenes perversos como concierto para alivir agravados, desaparición forzada, persecución y desplazamiento. Y por si fuera poco, ahora se extraditan a los jefes paramilitares para juntar la verdad que ellos han destapado y que relacionan directamente el paramilitarismo con proyectos de regulación del país en el que se han comprometido los más destacados jefes de los partidos tradicionales y de los partidos de ellos.